¡Muy buenas a todos amigos de Gigante de Youtube! ¿Qué tal estáis? Aquí un día más como siempre nuestro amigo Brad Pido comentando Y bueno chicos, pues aquí os traigo un nuevo capítulo De Robradinho, ¿vale? Ha subido 3 puntos, fijaos, ¿eh? 3 puntos Tiene una valoración de ya De 4 millones, Robradinho Oye, no está mal, ¿eh? Suscríbete al canal Y apoya el vídeo con un like si lo deseas ¿Vale? Te quiero. Bueno, pues ahí está El cestar entre los pivotes, ofensivos Escenarios, centro perfecto y libres Avanzados. Eso es lo que le estoy mejorando A Robradinho, ¿vale? Salgo perfecto, no me la quiero Jugar con el regate, no quiero perderla Tontamente, sí Asistencia Vamos a ver Ahí está, costiña, atención, costiña Estoy corriendo Venga atrás, esa es, mira que entro Que entro, que entro Tengo que irme de este ¡No! ¡Mira que no! ¡Tierra de chaval! ¡Vamos a ver! ¡Tierra de chaval! ¡Vamos a ver! ¡Mierda! ¡No! El larguero, el larguero no No es mi amigo ¡Oh! ¡Joder, chaval! ¡Hata luego! ¡Vale! ¡Vale! ¡Pasa, mira! ¡Pasa, mira! ¡El largo! ¿Pero a ti? ¡Eh! Lesionado, ¿no? ¡A ver! ¡Porfa! ¡Mira el pase que te meto! ¡Madre, mira el pase que le he metido! Pero un poco como defines así Pero como ha definido así, de verdad Es que es increíble, chicos De verdad Le meto un pase perfecto Y define de esa manera Vamos allá, chicos Está a punto de empezar el partido Y tenemos que hacer ahora sí El partido perfecto, ¿eh? Cuidado ¡Vámonos arriba! Esta puede ser, chicos Esta puede ser ¿Vale? Muy buen pase, Robradinho Muy buen pase ¡Mira! ¡Estoy entrando solo! ¡Tira! ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¿Oportunidades perdidas? Ya lo sé, tío Pero, joder Menos lo intento, ¿no? Venga, vamos aquí Mira, mira el pase ¡Oh! ¡Qué buen pase le he metido, chaval! ¡Qué buen pase! Tiene que aprovecharla, ¿eh? ¡Vamos! ¡Otra asistencia de Robradinho! ¡Vámonos! Recupero ¡Genial! ¡Otra, otra! ¡Otra! ¡Mete por la banda! ¡Estoy entrando! ¡Por favor! ¡Qué bien! ¡Qué bueno el pase, tío! ¡Venga, hombre! ¡Compañero! Y me voy Me voy del terreno del juego He hecho un buen partido Pero, al final, pues No he podido Si me voy a dar el partido, chicos Bueno, chicos Nuevo partido en esta ocasión Contra el Sao Paulo, ¿vale? Mira el pase ¡Qué bueno! Otra vez me la da Perfecto Mira el pase que le doy Mira qué jugadita ¡Qué golazo! Mira, mira Qué bien, qué bien Me voy solo ¡Por favor! ¿Atrás? ¡Madre mía el pase! Lo he dejado solo Podría haber seguido Se paró un adeño Pero se estaba haciendo un partido de la hostia Bueno, media 71 ya, eh, chicos Atención, ojo Porque hemos subido un punto de media Y eso está genial Así que vamos a seguir Ahí está Hemos cumplido todos los objetivos Vale, 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 vale ¡Qué bien la he pisado ahí, eh! ¡Qué bien la he pisado! ¡Qué bien la pusiáis, chicos! Y se va, bueno, se va La afición le aplaude La afición que le ovaciona Bueno, subimos 5 puntos Ya estamos en 72 de media, chicos Así que, bueno Vamos a seguir mejorando Todos los aspectos de Robradeño Muy bien Vamos a simular todo, chicos Y seguimos mejorando a Robradeño ¿Vale? Ahí está En A, en C y en B Te escribo solo para recordarte Que seguimos a la espera De tu decisión Sobre tu posible cesión A Lorca Segunda división Ahí está Responde lo antes posible O la oferta se retirará En los próximos días La junta directiva de Lorca Estará encantada de tenerte en el club Y te ofrece un sueldo De 13.500 por semana Esperamos poder contribuir A tu desarrollo Durante el periodo de cesión Y que tú contribuyas A nuestra temporada Vale, chicos Tenemos la opción De Lorca Jugar en segunda división España Creo que puede ser una Una Muy buen destino Para Robradeño Por lo tanto Vamos a aceptar La oferta, chicos Vamos a salir de Brasil Para probar suerte En Europa En la segunda división De España Vale, chicos Aceptamos la oferta Hemos firmado el contrato Salimos de Brasil Por primera vez, chicos Y vamos a ver Qué tal nos va En España Ahí está Curro Torres Que ha hecho declaración Sobre la llegada del jugador Me alegra mucho Contar con él Nos será de gran ayuda Para lograr nuestros fines Vamos a intentar Comprarle cosillas A nuestro personaje Vale, chicos Canjea este artículo Para que tu pro Pueda ponerse camiseta interior Una vez canjeado Este asesorio Estará disponible Cuando edites Tu jugador En carrera Vale, venga Vamos a comprarle esto Canjea el artículo Perfecto Ya lo tenemos, chicos Vale, qué más podemos Podemos descargar Eh, venga, venga Entramiento orientado A carrera de jugador Carrera de jugador Venga, va También Canjea el artículo Perfecto Ahí está Afro gigante Para carrera de jugador ¡Ojo! Ahí está Bueno, bueno, vamos Vamos a canjear esto También, tío Regalo a un amigo No, canjea el artículo Perfecto Equipación ajustada Para carrera Sí, me encanta Canjeamos también esto Ojeado el futuro Estrella Espaldarazo financiero Esto, esto es para El modo carrera Nene Es que esto nunca Lo he descargado ¿Sabes? Esto nunca lo he descargado Y, y Apoyo financiero por parte De un propietario Vale, vale, sí Vamos, vamos a utilizarlo Esto Vale Espérate Esto solo se puede utilizar Una vez Por temporada Tu presupuesto Aumentará Automáticamente En tu carrera Automáticamente, vale Entonces para el Girona Tío, me va a venir Realmente espectacular Canjea el artículo Chicos Espaldarazo financiero Guantes negros Para pro de carrera Canjea este artículo Para tu pro Pueda ponerse guantes negros Una vez canjeado Este accesorio Estará disponible Cuando edites a tu jugador Vamos también a canjear esto Guantes negros Medias altas Para carrera de pro 500 Venga, también Mira, celebración de Haciendo flexiones, tío También vamos a Vamos a canjear Bueno, chicos Pues aquí está El peinado Que le hemos desbloqueado Vale Vamos a ponerle este Cresta afro Vale Perfecto Le ponemos cresta afro Eh, color del pelo Aquí le podemos poner Mira Le ponemos rubio Venga, vamos a ponerlo rubio Chicos Vamos a ponerle En este caso Este estilo Mira, con una finita La raya De la barbita Vale En este caso Yo le quiero poner Unas que sean así Estas Mira, estas que guapas, tío Estas adidas son la polla, eh Yo creo que le voy a poner Estas Las X17 Vale Perfecto Le pongo estas Ahora le vamos a ajustar En este caso Lo que hemos desbloqueado ¿No? Ajustado Ahí está Esto lo hemos desbloqueado En el catálogo Ahí tenemos normal Y ajustado Vale Le vamos a colocar El ajustado ¿Ok? Eh, por dentro Por fuera Y luego alturas de medias Mira, también le hemos desbloqueado esto Le podemos poner las medias altas Normales O altas ¿Vale? Le voy a poner las normales En este caso Vamos a cambiar el dorsal, chicos En este caso A ver Le voy a poner En este caso El 10 Vale Voy a colocarle el 10 Vamos a debutar, chicos Debutamos contra el Córdoba, eh Robradeño Que debuta en España Así que Mira, Robradeño Mira el traje Mira, qué bonito Qué bien le queda el traje Ese ajustado, tío Vamos a ver, chicos Ahí está Robradeño Caucho Centrocampista 20 años Un 80 70 kilogramos Nacionalidad Brasileño Ahí está Robradeño El nuevo Robradeño Que ha cambiado Completamente su aspecto Para viajar a Europa Quiere destacar Desde el primer partido Y vamos a ver Si lo podemos hacer ¿Vale, chicos? Pase Buen pase El pase Por favor Por favor Era el pase El pase Vamos Robradeño Vamos 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 Ahí está La tuve Me la sacó el portero Pero la segunda de cabeza Lo hice Marco en mi debut, chicos Impresionante Un buen like al video Ahí está Con su nuevo aspecto Que parece más malote, ¿no? La verdad es que la primera temporada En Brasil La verdad parecía un chico Que no había roto un plato Con su ahí Con su melenita Pero mira este Robradeño Que es completamente diferente En el 26 Robradeño Que hace el primer gol Empezamos ganando Empezamos marcando Y empezamos haciendo Un buen partido en España Muy importante Mira, mira Por la banda Esa es Le meto el pase Qué bueno el pase 7.9 Estoy aquí Espera a ti Lo ha pitado Ha pitado penalti, chicos Vale, 0-1 Vamos a ver si marcamos el segundo, chicos Marcaremos el segundo ¡No! Al palo, por favor No me jodas Foguearse en España Ahí está Qué buen pase de Robradeño Qué buen pase de Robradeño Estoy entrando Estoy entrando, por favor A ver si me puede ver Robradeño que llega En segunda línea 8.0 Robradeño Ahí se la meta Todos los valores que toca Robradeño Son buenos Y ahí está Mira, mira Qué calidad El Robradeño de primeras Vamos a colocarnos por aquí En el centro Aquí, aquí, aquí Atrás Atrás Bien, bien, bien Robradeño Los valores que pasan por Robradeño Ahí está Estoy entrando Robradeño Era buena, eh Bueno, a ver si llego He recuperado Otro 10 Robradeño No puede ser Robradeño ¡Al palo! A ver, a ver Estoy aquí Rápido, por favor Bien, compañero Vamos Desde fuera Lo intento ¡Bum! Buen intento, eh Buen intento Robradeño Que lo intentó desde fuera Intentó sorprender He acabado en 8.0 Buen debut Muy buen debut He marcado el gol de la victoria Debut soñado De verdad Y creo que Mira, ahí está Robradeño Mira eso Qué contento Está mi querido Robradeño Por favor Estoy emocionado, eh Estoy emocionado porque Cinco tiros, eh He tirado Cinco veces Un gol Aún no había puntuado En Lorca, eh Tres partidos En este caso Los tres primeros puntos Así que nada Un saludito a todos Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós Un saludo a todos Un saludo a todos